hola qué tal en el vídeo anterior editamos nuestra migración en la función app aquí es en donde va a crear la tabla verificamos también como último paso que esta tabla se haya creado y aquí están todos los campos correspondientes muy bien eso quiere decir que nuestra migración ya está funcionando y el paso siguiente es configurar nuestro modelo para ello vamos a mantener abierta esta ventana o este archivo y vamos a abrir el archivo llamado movie que se encuentra aquí es un modelo lo van a reconocer porque tiene una c ahí en su en su este icono bueno también depende del tema que tengan instalado pero debe aparecer aquí van a encontrar el modelo de user y el modelo movie bien entonces abrimos este archivo voy a dividir mi ventana en dos en dos pestañas de forma vertical para que tenga acceso a los dos archivos respectivos muy bien que lo que voy a hacer en este momento cada uno de los campos que he definido en la migración a excepción del id y del time está tengo que agregarlos a la estructura de mi modelo esto va a permitir que yo pueda almacenar datos en mi tabla dentro de la base de datos entonces continuamos como sigue nos ubicamos dentro de la estructura de nuestro modelo teníamos ahí un par de diagonales para escribir un comentario y aquí vamos a escribir protécte y entonces vamos a pasar a través de un arreglo todos los campos que nosotros hemos definido bien entonces comenzamos con el campo de hecho los pueden copiar y pegar copian pasamos con el siguiente ahorita vamos a hacer una modificación ahí para que se haga de forma rápida pasamos el género de la película después la duración y vamos con la disponibilidad de dicho este bueno de dicha película ahora voy a seleccionar todos los campos y voy a presionar la comilla simple en este momento ya se han agregado todos al menos en php storm si funciona inténtenlo para este ahorrar un poco de tiempo bien hasta aquí llegamos en este vídeo solamente fue la configuración de nuestro modelo vamos a hacer un poco de tiempo vamos a hacer un poco de tiempo